Hola, ¿qué tal? Yo soy Verónica y quizá algunos de ustedes me conocen porque soy vlogger de viajes desde hace como 10 años. Pero bueno, así como me gusta mucho viajar, la verdad es que también me gusta mucho cocinar y hornear y cultivar, cuidar la hortaliza, ver crecer el fruto en los árboles y bueno... Desde hace unos 25 años decidimos vivir en el campo prácticamente, vivo en Guanajuato como ya les he contado en otras ocasiones y vivimos en una zona rural, aquí tenemos la oportunidad de tener una casa que es en la medida de lo posible amigable con el medio ambiente y también tenemos la oportunidad de tener una hortaliza y algunos árboles frutales y bueno, otra parte de mí que quizá ustedes no conocen es que me gusta mucho hornear y cocinar, aunque no soy experta y tampoco crean que me pongo a cocinar cosas muy complicadas. Lo que más me gusta de cocinar es descubrir que con ingredientes comunes y en tan solo media hora o menos puedes crear platillos bastante ricos, fáciles, rápidos y saludables. Estas cuentas del patio de mi casa las abrí hace aproximadamente dos años para compartir de forma personal cuando yo estaba aquí en casa que horneaba, que cocinaba, que como crecían los jitomates, como crecían mis mandarinas, en fin y ahora con esto de la pandemia pues he estado más aquí en casa y he compartido más sobre estos temas y entonces me preguntan cómo hice tal receta y con mucho gusto la comparto pero entonces por eso he preferido abrir el canal de YouTube, este canal de YouTube y aquí iré poniendo los videos de todas estas comidas, créanme, son deliciosas y muy muy fáciles de hacer no soy cocinera, no soy chef por supuesto, para nada, sé técnicas muy especiales de la cocinada pero me gusta hacerlo y lo hago desde hace mucho tiempo horneo desde hace años el pan, casi todo el pan que consumimos en casa lo horneo entonces les voy a pasar todas estas recetas ¿de dónde han salido estas recetas? bueno, pues de libros, revistas, sitios web, programas de televisión son recetas también que mi madre me ha enseñado y algunas las he adaptado porque me pasa, seguramente también a ustedes les pasa que vemos una receta que se ve padrísima, deliciosa en la televisión pero tal ingrediente, ¿qué será? ¿dónde lo consigo? ¿a qué sabrá? o simplemente no nos gusta o se ve muy complicado bueno, pues esas recetas yo las he tomado y cuando me llaman la atención pues les hago algunas adaptaciones les cambio el ingrediente, les cambio dos les cambio la técnica o el tiempo, qué sé yo y a veces, a veces no salen muy bien pero la mayoría de las ocasiones quedan bien y entonces las guardo como parte de mis recetas favoritas bueno, pues todo eso les iré compartiendo en este canal para que ustedes también las preparen yo sé que son gente ocupada y lo que están buscando es recetas fáciles, rápidas, sencillas y con ingredientes comunes eso es lo que van a encontrar ustedes en este canal principalmente salvo raras ocasiones les compartiré alguna receta que sea un poquito más complicada o que lleve más tiempo hacerlo pero no será la característica común no, no sé para compartirles algunas recetas para que aprendamos juntos otras recetas pero también para compartirles el gusto por cultivar vegetales, frutos yo sé que quizá muchos de ustedes no tienen el espacio ni el tiempo ni las condiciones para hacerlo pero no sé, tal vez después de ver cómo es posible hacerlo y de platicarles un poquito de esto tal vez, solamente tal vez se animen ustedes a poner un cilantro o un perejil o una lechuga o un jitomate en una maceta y con gusto les voy a platicar cómo pueden hacerlo pero también si ustedes tienen una receta en especial que quieran compartir conmigo me encantará recibirla prepararla, probarla y luego hacer el video de ella para que más personas la conozcan y la preparen bueno, pues entonces aquí estamos en el patio de mi casa aquí los espero en el siguiente video con la primera receta ¡Gracias!